El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, calificó de oportuno el momento político para aprobar la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones por el gran consenso que está generado y el beneficio para los usuarios y para México. En una reunión con senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Ruiz Esparza explicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se creará con esta ley, además de ser un organismo autónomo, estará sujeto a auditorías públicas, a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y tendrá que rendir cuentas al Congreso de la Unión. Por lo tanto, todas sus actuaciones serán públicas. Sobre la opinión no vinculante de la SST, explicó que está justificada. Se decía que, bueno, en la opinión vinculante o no vinculante, el gobierno siempre tendrá derecho a opinar si en un momento el IFT cae en una cuestión indebida o en una cuestión exagerada. Eso jamás el gobierno, sea del signo que sea, tendrá forma de limitar una opinión que pueda dar para juzgar alguna actuación. Entonces, yo creo que el Todopoderoso, yo creo que en este país ya no puede ser, en las condiciones actuales. Ruiz Esparza dijo que el Ejecutivo Federal será respetuoso de los tiempos y el proceso del Poder Legislativo para la aprobación de la ley. Respeto plenamente el criterio ahí del Poder Legislativo. Simple y sencillamente ellos tendrán en su opinión las mejores consideraciones. Yo creo que un proceso legislativo es eso, un proceso que debe de enriquecer en un momento las iniciativas. El exigir o el pedir que no haya cambios creo que sería irrespetuoso. Yo creo que debe de estar sujeto a su mejor criterio. Yo creo, sin embargo, y por otra parte, que es una iniciativa muy analizada, una iniciativa que ha reunido, repito, el consenso ya de una gran diversidad de opiniones. Y que está muy rico. Entonces, yo creo que todo lo que lo va a perfeccionar, diría yo, bienvenido en la iniciativa. Sin embargo, sí pidió al Senado de la República apresurar la discusión, análisis y aprobación de la reforma, ya que dijo de postergarse se estaría frenando un sistema de telecomunicaciones de calidad en el país. Yo diría y hago un voto porque sea un proceso rápido. ¿Por qué? Porque el que no sea un proceso que se defina en esta temporada, vamos a decirlo así, yo no quiero limitar ni poner sacos de fuerza en un comentario que no lo estoy haciendo, pero sí es que no cambien las cosas. Y el que no cambien las cosas hay que preguntarse a quién favorece. El que sigamos en la situación que estamos, sin capacidad regulatoria, sin tener un servicio de calidad, que tomará su tiempo que sea, pero mientras más rápido se aprueben las cosas, más rápido el usuario podrá tener el fin que estamos buscando todos, el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones de calidad en el país, que simple y sencillamente va a ser la forma de llevar mejor teleeducación, mejor telemedicina, llevar el conocimiento a las partes más recónditas del país que hoy no lo tienen. Entonces es frenar eso el que no salga. Yo haría un voto porque si estamos seguros, todos los actores, que es algo que beneficia a México, beneficia al mexicano, beneficia al usuario, que nos apresuremos a tomar una decisión. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.